Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en cualquier lugar que se nos pueda ver en esta cápsula. Nos encontramos con la licenciada Claudia Varela. Cuéntenos un poquito, nutrióloga de la Universidad del Valle de Atemajac. Así es, soy académica de la Universidad del Valle de Atemajac. Hace casi 16 años soy docente y dedicada a la investigación y el trabajo curricular con los alumnos de la licenciatura en nutrición. Fíjese qué interesante, 16 años se dicen pronto. ¿Cuántos alumnos habrán pasado por su clase? Pierdo la cuenta. Empecé desde que la universidad era muy pequeñita. La carrera va a cumplir ya, tiene 24 años ya trabajando la licenciatura en nutrición en UNIVA. Por eso todo este currículum tan grande de prestigio y calidad que le atañe. Y bueno, pues no sabría decir cuántas generaciones, pero sí son bastante alumnos. Seguramente en ese número tan amplio de años y de experiencia, usted podrá hacer un análisis en relación, no directamente con un hombre de alguna otra universidad, sino en general las otras universidades. ¿En qué podría haber alguna diferencia en el pensión universitario? ¿Por qué a usted le gustaría que la gente supiera por qué deben de estudiar en la UNIVA? Bueno, la UNIVA definitivamente es la primera carrera de nutrición en Centro Occidente. Fue la primera universidad que inició con esta carrera. Actualmente, bueno, nos avalan casi 25 años de trabajo en la licenciatura. Y el crecimiento universitario ha sido bastante, ha crecido potencialmente y de manera significativa. La calidad académica, los profesores, el nivel de preparación de profesores, se cuida bastante. La constante capacitación de ellos, además de que la infraestructura ha crecido significativamente. Ahora ya contamos con un edificio específico de laboratorios para ciencias de la salud, donde los chicos ejecutan prácticas sobre el programa educativo, donde ellos aprenden no solo la teoría en un salón, sino van al laboratorio y además tienen prácticas fuera de la universidad, en los campos laborales. Fíjese, licenciada, que suena como muy interesante. Y fuera de las cámaras hablábamos de lo que es, que usted me decía que la carrera es una carrera más clínica. Sí. A diferencia de algunas otras que pueden ser más comunitarias. ¿En qué podría, cómo podría explicarnos a usted qué es una carrera de clínica de nutrición? Bueno, los chicos en el área de, específicamente nutrición UNIVA, trabajan mucho el área clínica porque trabajan más con patologías relacionadas a una terapéutica nutricional. Prácticamente todas las patologías tendrán una relación con la alimentación. Y este es el área que UNIVA, Guadalajara, le está dando mucho potencial, ¿no? Trabajan en el área médica. El área deportiva y el área de comedores es un área complementaria en el caso de nuestra universidad. Sin embargo, sí tocamos estas áreas. Otras universidades son más hacia el área del desarrollo comunitario. Otras universidades tienden más hacia el desarrollo de tecnologías alimentarias. Pero nosotros trabajamos más con las patologías relacionadas con la terapéutica nutricional. Pues muchísimas gracias, licenciada. Me parece que fue una forma muy amplia para que la gente pueda entender lo que es esto. Bueno, pues ahí estamos. Muy bien, gracias.